A cada lecho como, a cada lecho como, merecemos ser feliz A cada lecho como, a cada lecho como, cuando fue mi sueño de mi Tus corazones gritando a la vez, pero nunca coincido Es como un saludo de ella, mi lado, que nunca recibe Que la niña como, que la porcera, que no queda más que dar Y tu casa me ha terminado, soy alguien igual, no tiene su vida Porque sinceramente nada es igual, hoy aprendí Que la niña como, como el barko Es como un saludo de mi vida, no tiene la corazón Es como un king, a Tips falling En Running Recon überhaupt no me Eran mojado de 10, por eso Con rental 1970, su 같습니다 Van a tactar la noche familiar 就是 varias miles de многие Que parece que cuando estuvo fue ayer Pero hoy es otro día Y me ha encontrado ese nuevo otra vía Querida, porque sinceramente nadie es igual Hoy aprendí que no es lo mismo Porque se enamoraron de mi corazón Estuvo aquí cuando fue que se fue Y conmigo I got to let you go true, got to let you go true Me deseo ser feliz I got to let you go true, I want to let you go true Cuando fue que se fue en el mundo Y conmigo Y conmigo